Hemos por llevar adelante un encuentro con estudiantes secundarios. Este año hemos adaptado una modalidad un poco diferente a lo que venimos realizando, proponiendo este primer acercamiento en una primera instancia, visitando las escuelas y en una segunda etapa, recibiendo los aquí en la universidad. Hoy nos visitan estudiantes de la localidad de Huincarrenancó, de Dehesa, de Bulnes, de Levalle, y también el Colegio El Carmen y Pías de la ciudad de Río Cuarto. ¿Y qué cuestiones o qué conceptos buscan reforzar en estos encuentros? Bueno, la idea es acercar algunas herramientas que puedan contribuir a la construcción de los proyectos de futuro de quienes están terminando la escuela secundaria. En ese sentido, la invitación es a reflexionar juntos acerca de los gustos, deseos, intereses, de mirarse un poco hacia el interior cada uno de los estudiantes, pensando en la continuidad de sus proyectos, y quizás en lo que tiene que ver con formación de grado o pregrado, y también, si no, en cuestiones o en la inserción laboral y la formación profesional para esa inserción. Y después, en este caso particular, en el encuentro de hoy, sobre todo, es ofrecer información sobre la universidad, su propuesta educativa, los servicios al estudiante, para que en esos proyectos de futuro, la Universidad Nacional de Río Cuarto sea una alternativa posible. Además, Elena, ¿ya están preparando las cupas de este año? Sí, ya no queda nada, estamos muy cerquita de la fecha, el 18 y 19 de septiembre van a ser las jornadas Universidad de Puertas Abiertas, que este año van a tener también la particularidad de ser las puertas abiertas también al posgrado, es decir, serán las puertas abiertas del pregrado, grado y posgrado. Así que, bueno, estamos trabajando de manera articulada, tanto Secretaría Académica como la Secretaría de Postgrado y las demás secretarias de la universidad, para ofrecer a los más de 5.000 estudiantes que año a año se inscriben en la JUPA, para conocer la propuesta educativa de nuestra universidad, y también este año a quienes son graduados de nuestra universidad o de otras universidades, y que por ahí quieran estar conociendo algunas de las instancias de internacionalización o de posgrado.